El Saborcito Vecchio Con esa carita bonita, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Con esa carita bonita, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Ella es de la envidia, se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Ella es de la envidia, se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Con esa carita bonita Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa, tan vanidosa Con esa carita bonita Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa, tan vanidosa Muévelo, rico Con sabrosura Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Ella es de la envidia, se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Por vanidosa, por vanidosa Por vanidosa, por vanidosa Y no te quiere Por vanidosa, por vanidosa